Para muchas personas, el fracaso de la película de Marvel ya era algo que estaba cantado, ya que desde antes de que esta película se estrenara, había recibido un gran hate por parte de mucha gente en redes sociales. La mayoría de estas personas se dirigían directamente a Brie Larson, encargada de interpretar a Capitana Marvel. No hay que negar que Brie Larson es una gran actriz, pero ella misma se fue ganando todo este odio desde que empezó a promocionar Avengers Endgame, donde en cada entrevista mencionaba que su personaje era el más fuerte. Inclusive, como el personaje más poderoso de todo el UCM, la vimos discutir en varias ocasiones en estas entrevistas con Chris Hemsworth, donde le aseguraba que este personaje era más poderoso que el mismo Dios del Trueno, y hasta se ponían a debatir sobre que ella había hecho todas sus escenas de riesgo. Otra parte de la audiencia que empezó a odiar a este personaje y a esta actriz ocurrió con aquellas personas que se molestaron cuando esta dijo ser feminista, lo cual no es algo que yo le critique, ya que pues este es un movimiento al que cualquier persona se puede unir con total libertad. Pero también es bien sabido que en redes sociales es uno de los temas que más divide a la gente, y al momento de que Brie Larson hizo esta afirmación, pues mucha gente lo tomó como que el personaje de Capitana Marvel también era feminista. Y hasta se dijo que la película de Capitana Marvel la estaban intentando vender aprovechando el movimiento del feminismo, pero repito, yo no veo el problema en que esta actriz sea feminista, ya que al contrario es algo muy positivo. Pero como mencioné anteriormente, la película se notaba que la estaban intentando vender aprovechando el tema del feminismo, lo cual pues desgustó demasiado ya que es un tema muy importante y que está revolucionando a la sociedad, y que tú solamente quieras vender una película aprovechando este movimiento, pues vaya que sí es una falta de respeto. En un principio la segunda película de este personaje se afirmaba que iba a tener el nombre de Capitana Marvel 2, pero después las cosas cambiaron cuando se confirmó que tendríamos a Monica Rambeau y Kamala Khan en la película. Y el nuevo título sería The Marvels. Monica Rambeau obtuvo sus poderes en la serie WandaVision al entrar en el Hex, con el que Wanda tenía secuestrado al pueblo de Westview. Y aunque en la misma película vemos como esta todavía no domina al 100% sus poderes, y vemos que aprende a volar incluso en la misma cinta, sinceramente es un personaje que no le quita mucho ni le aporta nada a la película, sino que simplemente sirve como para ir viendo el desarrollo de este personaje. Y después de ver las escenas poscréditos donde esta termina altamente involucrada, ya que está atrapada en el universo de los X-Men, pues vaya que este personaje seguirá teniendo gran desarrollo y seguirá teniendo mucha importancia en el futuro del UCM. El personaje de Spectrum, uno de los alias que ha tenido en los cómics, es de mis favoritos. Pero en la película la llaman Fotón, que también es otro de los alias que esta ha utilizado en los cómics. Pero aún no está a la altura de lo que esta llega a ser en las historietas, donde para muchos es la Capitana Marvel definitiva, y aún quedan muchas cosas por ver de este personaje. Tayona Perry, encargada de interpretar a este personaje, es una gran actriz y vaya que no es nada controversial comparada con lo que es Brie Larson. Kamala Khan o Miss Marvel no es un mal personaje, sino que su serie es una completa basura. Lo sigo y lo seguiré diciendo. En la serie no tiene ni pies ni cabeza, está toda por ningún lado. Si ves los capítulos con detenimiento te darás cuenta de que la narrativa no va en la misma línea, se siente como que cada capítulo es algo diferente. La villana está muy mal, es una basura, y el desarrollo que le terminaron dando al personaje de Miss Marvel no es bueno, ya que ni siquiera hubiera necesitado una serie para lo que terminó siendo el personaje en ella. Iman Belani es una gran actriz, y para ser su primer papel, vaya que lo hizo muy bien. Y Miss Marvel me ha encantado en los cómics, pero la serie de verdad está aburridísima y no se le entiende nada, hasta en algunas cosas estaba en contra de lo que nos venían contando a lo largo del UCM. En la película, Miss Marvel se termina llevando la cinta, ya que mi parecer es el mejor personaje de esta película, ya que si algo hay que destacar de su serie, es que Iman Belani tiene un gran carisma y encaja perfectamente con el personaje de Miss Marvel. Y vaya que en la cinta lo supieron utilizar bastante bien, ya que es de los pocos alivios cómicos que Marvel ha tenido en su historia que caen bien y que no se sienten para nada forzados. También para este personaje se le espera un gran futuro, ya que en una de las escenas postcréditos también lo vemos involucrada a ella, porque busca a nada más y nada menos que Kate Bishot, el personaje que conocimos en la serie de Hawkeye. Vemos como Kamala Khan le habla de que Scott Lang, o Atman, tiene una hija llamada Cassie Lang, que tiene los mismos poderes de Atman, y está pensando en formar un equipo de jóvenes vengadores, el cual pues podrían ser los Junk Avengers que hemos visto en los cómics, o también los Champions, los cuales pues son dos equipos de personajes jóvenes que son pues superhéroes. La verdad todos estos personajes no han tenido gran relevancia como lo han tenido otros personajes, por ejemplo los 4 Fantásticos o los X-Men, pero vemos que les esperará en un futuro. La película de Marvels a día de hoy, que estoy escribiendo este video 20 de noviembre de 2023, ha generado 161 millones de dólares en taquilla desde su estreno, teniendo en cuenta que la película tuvo un costo de 220 millones, pues está apuntando a ser el primer fracaso en la historia de Marvel Studios, ya que el boca a boca no le está sirviendo de mucho, y el gran odio que tiene la actriz principal de esta película, Brie Larson, la está hundiendo cada vez más. Hay que destacar también que de los 220 millones que esta película costó, no se ven por ningún lado, ya que esta película se nota que está tijereteada, como que le hicieron muchos reshoots, y no supieron dónde ponerlos, como que les faltan escenas, y creo que esos 220 millones de dólares estuvieron de más. No por nada, la directora de la misma película se deslindó de ella totalmente, y dijo que era una producción directamente de Kevin Feige, el director de Marvel Studios. Una película sin duda alguna muy controversial, y que no pasará desapercibida en la historia del UCM, aunque sea para mal, ya que será recordada como el primer fracaso, en la gigantesca carrera de Marvel Studios. Hay muchas cosas que no toqué en este video sobre la película, pero la idea principal era hablar de por qué está fracasando de esta manera. Ya que es entretenida, no te aburres, pero en ningún momento es la mejor película que haya hecho Marvel Studios, o ni siquiera está a la altura promedio. Y bueno, eso ha sido todo por este video, déjame saber en los comentarios, tú qué opinas sobre la película, si ya la fuiste a ver, qué tal te pareció, es buena, es mala, y qué logras resaltar acerca de esta misma. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, comenta, compártelo, activa la campanita, recuerda que yo soy Arat Cohen, esto fue Proyecto Cine, y nos vemos futuramente en otro video.